Las alucinaciones de Ivana provocaron la muerte de Benita. ¿Y se llevarán muchos secretos a la tumba, Benita? Pues todos. Me llevo todos los secretos que todavía el público no sabe. Y la confunde con Óscar y por eso la avienta. Y ya cuando se da cuenta que Benita se estaba loca, se vuelve más loca todavía. Ocho horas fueron necesarias para la realización de esta escena. Desde la colocación de cajas y colchones para proteger las varias caídas del stunt. Los efectos especiales, el stunt, qué bárbaro, cómo se pudo aventar así. Para mí es una de las mejores escenas a nivel de producción, a nivel de dirección, a nivel de efectos de la novela. Hasta una grúa con arnés que sostenía a Ana Martín para realizar las tomas cerradas de su rostro. De arriba, igual, cayendo para ir haciendo todas las acciones hasta que caigo. Entonces, y luego hasta que me golpeo, para que realmente sea una muerte que la gente se la crea, digna que se la crea, ¿no? El único testigo de esta terrible muerte fue Rosendo, personaje interpretado por Sergio Goyri, quien seguramente sacará provecho de esta situación en los últimos capítulos de Soy tu dueña, que usted no debe perderse. Me duele mucho despedirme de esta novela porque realmente le tomé muchísimo cariño a mi niña, a mi niña, a la señora Isabel. Desde la Hacienda Los Cascabeles en Hidalgo, Jorge Ugalde, Televisa Espectáculos.com.